Novak Djokovic consiguió su cuarta victoria sin ceder un solo set para meterse en las semifinales de Wimbledon por décima vez en su carrera tras derrotar al húngaro Marton Fatskowicz por 6-3, 6-4 y 6-4. El de Belgrado no entrega un parcial desde su debut en su primera ronda y encadena cuatro encuentros impecables, aumentando cada vez más el nivel y dejando plasmada su superioridad en la hierba del All England Club. Ante Fatskowicz, un novato en este tramo dejó patente su capacidad para aumentar el ritmo en los momentos necesarios. Parece tener un botón que le permite acelerar cuando sabe que es el momento de dar un hachazo al encuentro. Lo hizo al comienzo del partido con un inicio fulgurante en el que dispuso de dos pelotas para marcarle un rosco a su rival. El húngaro estaba perdido por la pista, sobrepasado por la situación y cerca estuvo de llevarse un regalo en forma de 6-0, pero le fue cogiendo el pulso al encuentro y salvó dos pelotas de 6-1 y una de 6-2 para terminar maquillando el arranque por 6-3. Estos fueron los mejores momentos de tenis de Fuksovics, número 48 del mundo y verdugo de Andri Rublev. La inercia le valió para llegar al 4-4 en el segundo set con un juego sólido y ante un Djokovic que se trastabilió un par de veces en la hierba, pero siempre con la sensación de que cuando quisiera tomaría ventaja de nuevo. En cuanto se acercó el ocaso del set, el número uno del mundo incó el diente. Rompió, cerró el set y se puso 2-0 arriba. Desventaja imposible de salvar para casi nadie ante el serbio. Y es que Djokovic no permite giros de guión ni relajaciones. Salió al tercer set confiado en finiquitar pronto a Fuksovics, enredado con sus primeros saques y sufriendo para llegar a porcentajes cercanos al 60%. La maquinaria del serbio le pasó por encima y el húngaro sólo pudo felicitarle y dejar pasar al siguiente. El serbio asusta y mucho. No da la sensación de que nadie vaya a pararle en su camino al sexto Wimbledon y vigésimo Grand Slam. La siguiente parada será Karen Kachanov o Denis Shapovalov, quienes tendrán que dar una verdadera sorpresa para truncar el camino del serbio rumbo a este título.